hasta la fecha en República Dominicana por esta enfermedad y 12.314 personas que ya han dado positivo. El presidente Danilo Medina a través de una intervención que fue transmitida por distintos medios de comunicación y que duró 35 minutos, ya previo a su alocución se había anunciado, pero él ratificó de que había una variación con relación al toque de queda y es que en lo adelante y por los próximos 15 días iniciando hoy, el toque de queda será de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y los domingos se va a mantener de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Además, el presidente anunció nuevas medidas económicas, todo lo que tiene que ver con la reapertura en cuatro fases, en cuatro etapas, iniciando la primera etapa este miércoles 20 de mayo, aunque parecería lo contrario, Andrés, como que iniciamos hoy porque las calles estaban llenísimas de personas hoy temprano y de hecho vamos a compartir con ustedes imágenes en vivo del 9 donde hay una gran circulación de personas, mírenlo ahí, los vehículos, también a pie con relación al transporte, hay muchas personas haciendo filas en las distintas paradas y el presidente a propósito ha anunciado la reapertura del transporte público como onza, metro y teleférico con capacidad para el 30% de los pasajeros a partir de este miércoles también. El presidente habló de la reincorporación de algunos empleados públicos y privados y también un cambio de horario para que las empresas no choquen en las horas pico, entre muchas otras medidas. Vamos a escuchar al presidente para luego entrar en análisis de su discurso. A las 7 de la mañana comenzarían a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industrias y empresas de transformación incluidas las zonas francas de exportación. También iniciarán a esa hora la minería, las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry. A las 8 comenzarán a trabajar los empleados del sector público y a las 9 de la mañana entrarían en funcionamiento otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confecciones, etc., además del sector servicio. En adición, hemos decidido incorporar al programa FASE en cualquiera de sus modalidades a los trabajadores de medios de comunicación, restaurantes, heladerías, centros de odontología y estética, empresas de seguridad privada y veterinaria, entre otros sectores. De igual forma, permitiremos que los trabajadores de las universidades puedan acogerse también a la modalidad de FASE 2. Hoy les anuncio un nuevo programa de apoyo a los trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia, PATI. El programa PATI está dirigido a esos trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en negocios independientes y que no han podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuesta por la pandemia. A esos trabajadores se les facilitará una transferencia transitoria mensual de 5 mil pesos a sus cuentas bancarias. A 125 mil 100 millones de pesos. Anunció facilidades de préstamos para nuevos préstamos, para préstamos existentes a partir de febrero, de una tasa privilegiada y también todo lo que tiene que ver con los microempresarios para que puedan poder realentar sus negocios que han quedado rezagados durante estos dos meses. Yo tengo mucho temor, Rosa, respecto de esta apertura. No sé si uno puede decir que el gobierno ha hecho su trabajo respecto del control del coronavirus, las pruebas necesarias. Uno puede hacer un análisis somero. Por ejemplo, hay 888 pruebas promedio en 60 días. Es igual, sumado por 60 días, 53 mil 280 pruebas. El presidente habló el 19 de marzo. El 17 de marzo. El 19 de marzo, la primera persona contagiada fue el 2 de marzo. El 2 de marzo. Y eso da 77 días. De manera que en total, en la República Dominicana, lo que se han hecho son 691 pruebas por día, pruebas PCR. Esos son el estándar de la acción sanitaria respecto del coronavirus en la República Dominicana. Real, 691 pruebas por día. Si hacemos la sumatoria global de las 888 pruebas y los 60 días, 53 mil 280 pruebas generales dan un promedio por 77 días de 691 por día. Esa es una realidad bastante precaria desde el punto de vista de la acción sanitaria. Yo no sé si con eso es suficiente decir que se tiene un nivel de contagio controlado y que el resto lo puede hacer la naturaleza, que es como se trabaja muchas veces este tipo de virus en lo que respecta a las acciones médicas. Pero en lo que respecta a las acciones económicas, el país ya ha tomado más de 107 mil millones de pesos para combatir la pandemia. Y tú te lees, como me lo leía anoche, junto con el trabajo de expurgación que hace Participación Ciudadana, te lees los informes económicos del manejo de la crisis y uno se da cuenta del aprovechamiento que ha habido de la crisis desde el punto de vista de los mamotretos de licitaciones, de las licitaciones adjudicadas y después vuelve marcha atrás. Y el caso de los concursos, por ejemplo, lo que ahora está sobre el tapete que denunció Rosa, los 57 millones en mascarillas de Edesur, no hay ninguna forma de razonar la compra de 57 millones en mascarillas por parte de Edesur. Uno no tiene cómo. Yo le he metido el pico por donde quiera, leí las explicaciones que intentaron dar. De hecho, Andrés, ellos enviaron al despertador una comunicación que vamos a leer más adelante en los puntos claves y el pliego que también han requerido para quienes participan de esta licitación, cuyo plazo vence esta semana todavía, que es un proceso de sección además. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque de comentarios. Bueno, pero lo cierto es que desde el punto de vista general, los dos aspectos, el aspecto que tiene que ver con las estrategias sanitarias para combatir, uno no sabe si el gobierno ha hecho a cabalidad su trabajo. Yo tengo mis dudas, muchas dudas, muchas, en relación con eso. Y los datos que acabo de dar son contundentes. Miren, un caso, Costa Rica, por ejemplo, que de alguna manera es modelo en América Latina, ¿cuántas pruebas tiene realizadas por día? Por día Costa Rica hacía cuatro, tres y hasta cinco mil pruebas PCR. Y hubo una estrategia adecuada, se aisló el núcleo de los portadores sanos, se trabajó con eso y ha habido un resultado satisfactorio. Donde quiera que ha habido resultados satisfactorios, lo que ha ocurrido es lo que la estrategia que se ha desperdigado por el mundo en relación con los señalamientos de OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado. No es bañar las calles con chorros de agua y echarle insecticida, es realizar pruebas masivas. Usted no puede, con un promedio de 691 pruebas por día, decir que las condiciones están dadas para tener una reapertura económica. Yo entiendo que la reapertura económica, por algún lado, habría que colarla, porque la situación ya no se resiste. Y la gente ha ido violando. Hay una especie de insubordinación civil, porque las disposiciones no se toman en cuenta, no se tomaron en cuenta. De modo que estamos en una coyuntura difícil, vamos a ver qué resulta de este experimento con la base y el fundamento de lo que se ha hecho en la asociación sanitaria y el despelote que ha habido en lo que respecta a 107 mil millones de pesos tomados en préstamos para combatir la pandemia. Y los resultados sociales son bastante carenciados. Vamos a tener un gravísimo problema social en este país en lo que respecta a la finalización o a la coexistencia con la pandemia. Gravísimos efectos socioeconómicos va a haber en este país. Esa es la realidad. Y abrimos la posibilidad de mover la economía con todas estas trabas, con todos estos lastres, que la desgracia de una imprevisión y de una estructura sanitaria muy deficiente han ocasionado al país. Bueno, y las debilidades en el sistema sanitario quedaron mucho más al desnudo ahora con esta crisis. Pero también hay que entender la situación de mucha gente, de pequeños empresarios, de empresas medianas, de grandes empresas que están al borde de la quiebra porque tienen sus puertas cerradas durante dos meses y tantos. Realizar una reapertura por fase, que según el presidente de la República, entre una fase y otra nunca va a haber menos de 14 días para ver cómo funciona y ver el comportamiento de la enfermedad, me parece inteligente. De hecho, que también sea obligatorio el uso de mascarillas y que las personas tengan que reducir en sus negocios la presencia y por ejemplo en el transporte público apenas un 30%, igualmente el tema de los horarios, eso me parece inteligente y positivo porque de una manera u otra hay algunos que somos asalariados y que no hemos sido suspendidos, pero somos la minoría con relación a los pequeños empresarios, a los medianos y a los grandes empresarios, aquellos también que están siendo suspendidos ahora porque sus empresas se ven en la obligación de suspenderlos por 90 días sin derecho a pago. Es complicado y difícil, ningún país puede mantenerse tanto tiempo a puertas completamente cerradas. Entonces, me parece inteligente el tema de los 14 días y si no conviene, si la gente no radicaliza las medidas de distanciamiento, de higiene, entonces hay que volver atrás definitivamente, pero que sean 14 días, ese periodo que le está dando el presidente de la República entre una fase y otra, creo que es un tiempo prudente. Pero con lo que sigue, ahora nosotros estamos sorprendidos, es con lo que ha dicho la OMS, que ni fumigar ni higienizar las calles, eso no tiene nada que ver con esa guerra en contra del coronavirus. Rosa, eso hace tiempo que la OMS lo dijo. Incluso nosotros aquí en El Despertador, en más de una oportunidad, por lo menos en dos o tres oportunidades, yo incluso leí en un momento en El Despertador, ahí están los podcasts, leí en El Despertador un aspecto de la observación científica, fue el resultado de un proceso de investigación. Y particularmente, oye, particularmente en el Caribe, la posibilidad de que se preserve el virus en el asfalto, en las aceras, es absolutamente negada por la ciencia, porque el virus no resiste el tipo de temperatura que hay en las aceras del Caribe, en la zona del Caribe en particular. Y OMS hizo un detalle minucioso respecto de ese estudio. Eso se sabía. Bueno, y ahí es donde yo te estoy hablando de que ciertamente hay que comprender la necesidad de la apertura económica, pero que uno siente algún tipo de manipulación en el dato. El gobierno tiene la posibilidad de aplicar las vacunas. El gobierno tiene la posibilidad de aplicar las vacunas. Tiene la posibilidad de alterar el dato concurrente respecto de las estadísticas. Ellos lo gobiernan. Bueno, ahora todo el mundo hace chiste porque el día antes del presidente hablar no hubo un informe de fallecidos, no hubo un solo fallecido, aunque la tasa de contagiados se mantuvo en un nivel más o menos promedio. Y tuvimos 370 y tantos contagiados. O sea, tuvo un nivel más o menos promedio, porque hemos tenido 400, etc. Pero no hubo un fallecido, uno solo, no hubo. Y todos los días constantemente ha habido fallecidos. El día que el presidente va a hablar no hay. Y también es concurrente el hecho de que hayan quitado a la directora de epidemiología del país y puesto un político, un viceministro, como en el laboratorio nacional, un viceministro también. Eso quiere decir que hay un interés en manejar la datación. No se la deja la ciencia. En España, quien hable, Pedro Simón, es una figura científica incontrovertible. Y en medio del tráfago político, de las discusiones que hay en España, los criterios de Pedro Simón son respetados porque es un científico y está hablando desde la perspectiva del científico. No ten política. No hace instrumentalización del dato de la pandemia. Otro punto que tocó el presidente, Andrés, fue el tema electoral. Dijo que va a dar garantía de unas elecciones. Sin embargo, no habló de la campaña política que en su discurso del 17, dos días antes de iniciar las primeras medidas de aislamiento, él la dejó prohibida la campaña política. Solo se refirió a que va a dar garantías para que tengamos elecciones el próximo 5 de julio. Me extrañó porque en ninguna otra referencia que él ha hecho en medio de la crisis de la pandemia había hablado de las elecciones. Y porque además había, en relación con los funcionarios públicos, toda una displicencia, una especie de laxitud en lo que respecta al proceso de organización, propiamente dicho, de las elecciones. Ahí está el caso del voto en el exterior. El voto en el exterior está siendo discutido en este momento. Los dominicanos en los Estados Unidos, que forman casi un 8% del voto general del país, están exigiendo su participación. El nivel de participación económica de este sector es importante en la República Dominicana. El 13.4% del PIB. O sea que hablamos de un sector pujante en la economía dominicana porque las remesas son sustanciales, son fundamentales, forman parte de la espina dorsal de la economía dominicana. Y en consecuencia, todos estos son aspectos que el presidente había obviado. Y por lo tanto fue bueno que le diera un espaldarazo a la organización de las elecciones y que proponga las diligencias pertinentes porque su ministro de Relaciones Exteriores está obstaculizando y boicoteando la posibilidad de que los dominicanos voten en el exterior. Lo ha dicho él, lo ha dicho su relacionador público, hasta que llegó aquí a Adriano Espaillat y señaló quién tenía realmente el poder de decisión en los Estados Unidos para permitir que los dominicanos puedan votar el 5 de julio. Son los gobernadores. No era el departamento de Estado a donde fue Adriano Espaillat. Todo eso es importante que el presidente se haya referido porque no olvidemos que la pandemia y la crisis política en el país son prima hermanas. La pandemia nació ahí, en medio de la crisis política. Y una cosa y otra tienen relación, aunque no lo veamos ahora, pero ya veremos lo que va a ocurrir a quienes les toquen administrar después de las elecciones del 5 de julio, el aparato del Estado. Vamos a ver, esta va a ser una situación bien difícil, bien difícil, bien difícil. Bueno, el presidente de la República acaba de nombrar a Junior Santos, es alcalde de Los Alcarrizos, como el viceministro de Relaciones Exteriores para las comunidades dominicanas en el exterior. Es una gran sorpresa porque el lunes pasado en el informe, o sea, cuatro días antes de este nombramiento por decreto por parte del presidente a Junior Santos, nosotros denunciamos en el informe que ese ayuntamiento tenía irregularidades que habían sido denunciadas por el actual alcalde, Cristian Encarnación. Ellos hablaban de deudas que supuestamente rondan los 200 millones de pesos, eso equivale al 61% del presupuesto anual de ese ayuntamiento, oigan, el 61%, porque el presupuesto anual son 326 millones, y las deudas dejadas son 200 millones, según las denuncias. Un parque vehicular en ruinas y una traumática transición que enfrentaron los que están recibiendo recientemente, además de 88 millones de deudas por obras que fueron terminadas y que no fueron pagadas, deuda de teléfono por 800 mil pesos, 5 millones de pesos retenidos a los empleados para el tema de la seguridad social, pero que no se la pagaron esa cantidad de recursos a la TCS, deudas en el CODIA, 8 millones de pesos a suplidores locales, además el costo de obras que fueron contratadas como con tenes, canchas, también alguna imprimación asfáltica de distintas calles, asciende a 46.2 millones, y todas estas denuncias, todas, que se está clamando para que la Cámara de Cuentas haga una auditoría en ese ayuntamiento de Los Alcarrizos, parece que fueron el trampolín, y uno a veces se pregunta, y Dios mío, en lugar de investigar a ese señor, ¿cómo el presidente lo premia designándolo viceministro? Bueno, mira, Miguel Vargas y Junio Santos son llaves, son cófrades, son comilitantes de lo que le queda a Miguel Vargas, de las siglas del PRD, el PRD hoy 10 siglas, nada más, son unas siglas, estaba espojado absolutamente de contenido, de cualquier tipo de contenido, de proyectos políticos, Miguel Vargas no es ni siquiera candidato, y no hay una gran cantidad de candidatos apreciables dentro de ese partido, pero Junior Santos es una figura de Miguel Vargas, desde hace ya mucho tiempo, de las pocas figuras que le quedan, porque se le han ido sus personajes más próximos, hemos visto el desfile, que por cierto anunciaron que continuaba hoy lunes, con algún tipo de deserción más, ahí quienes quedan, los que son caninamente fieles, ahí queda Fiquito, queda Junior Santos, queda, porque ya ni siquiera Gabriel, ya se le fue Gabriel, o sea, él tiene que buscarle alguna chamba, como dicen los mexicanos, alguna chamba a Junior Santos, porque es su hombre, es un hombre de él, y probablemente esa haya sido una diligencia personal, directa, de Miguel Vargas, que de esa manera, digamos, saca un hombre de los pocos que le quedan, debajo de la sigla, debajo de la sigla del PRD, lo saca del desempleo, porque, aunque Junior Santos no es un muerto de hambre, ciertamente, tenía un cargo importante, y ahora lo ha dejado de tener, por lo tanto, le dan una chambita ahí, para que se defienda. Bueno, Lionel Fernández, ayer habló, cambió de posición, él anteriormente decía, que no estaba de acuerdo, con que se entregara, el porcentaje, que están reclamando algunos sectores, que es del 30% de los fondos de pensiones, a los trabajadores, ahora asegura que cambió de posición, luego de que el gobierno, y las AFP, hayan llegado a un trato de deuda pública, en el cual las AFP, le entregan al gobierno, 40 mil millones de pesos, y él ha dicho ahora, que está de acuerdo, en que se revierta esa operación, mediante la cual, vende títulos de la deuda pública, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, por 40 mil millones de pesos, a la principal administradora de fondos de pensiones, y que se proceda a entregar, una parte de esos recursos, a los trabajadores, como un alivio económico, en medio de la pandemia del COVID-19, escuchemos a Leonel. Obviamente que llama la atención, que es lo que se procura, que es lo que se quiere, habrá una intención oculta, es posible, no lo sabemos, en todo caso, lo que si entendemos, es que si la operación, se pudo hacer, debe ir en beneficio, de quienes nos han estado reclamando, que son los trabajadores dominicanos. Ahí está el planteamiento nuevo, de Leonel Fernández. Bueno, tiene cierta justificación, pero yo, personalmente, que he leído, hasta la saciedad, la ley, del código, porque es un código, de previsión, de previsión social, en este país, uno, lo que, aquí en este país, lo que hay que propugnar, porque las AFP, desaparezcan, porque ciertamente, te lo digo, las AFP, lo único que han hecho, es enriquecer, a un grupo, y, fortalecer, de alguna manera, por el circuito, de la circulación, el capital financiero, pero a los trabajadores, no le ha beneficiado, en nada, ni le va a beneficiar, en Chile, que fue la madre nutricia, de estas, reflexiones, sobre la seguridad social, en Chile, el planteamiento radical, ya rompieron, y hay 12 países, que rompieron, con el modelo, que, sustituyó, al modelo, de cotización socializada, el de socialización general, el que venía, de las modificaciones, del mariscal, Bismarck, en Alemania, después de la segunda guerra mundial, que es de donde surge, toda la seguridad social, del mundo, que después quiebra, y entonces, se sustituye, por, la cotización individual, que es la que estamos viviendo, aquí, cualquier persona, que cotice, en una AFP, a quien está beneficiando, es a los dueños, de esa AFP, que han hecho, una verdadera, zafra, con, este negocio, de las AFP, que, y yo creo que aquí hay que modificar esa ley, quitar, salir de esa ley, hacer una movilización nacional, en contra de una ley, que lo único que ha hecho, es dar resultados, para quienes la administran, no, para quienes se supone, que sean beneficiarios, y de acuerdo con los estudios actuariales, al final, del ciclo de la vida, cuando van a recibir, una persión, una pensión, no van a recibir, a veces, ni siquiera un cuarto, del salario que, de vengaban, es, verdaderamente, una estafa, y Leónel Fernández, da para atrás, porque, él ve, como, 40 mil millones, si se pueden, flojar, para el desenvolvimiento, del gobierno, a través, de todas estas, estructuras bancarias. Algunos, lo están acosando, de populismo, porque, él debe saber, las consecuencias económicas, que eso va a traerle al país, sin embargo, como usted dice Andrés, hay que replantear esta ley, y que pena, que los líderes, que tenemos ahora, no están embarcados, precisamente, en ese discurso, porque es una ley, que aplasta, al trabajador, y que beneficia, a las, a todas, lo que tiene que ver, con las asociaciones, de fondos de pensiones, tenemos que irnos a una pausa Andrés, ya regresamos con más. Al volver, la respuesta de Desur, ante críticas, por compra, de más de 57 millones de pesos, en mascarillas. Además, con lágrimas en sus ojos, una pastora, pide ayuda, para regresar, con su esposo, al país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!